Chavales, mucho cuidado porque lo que voy a contar a continuación es importante EASPOR está baneando tanto cuentas como consolas para hacer lo siguiente, así que no lo hagas ni lo intentes por si acaso porque como te banees la consola, vete comprando una nueva Y bueno chavales, a entregar con el vídeo ya sabéis que tenéis abajo en la descripción la mejor página de camisetas como es 91Football como estáis viendo los precios son súper súper baratos el envío es internacional, si vives en Paraguay pues te llega a Paraguay si vives en España pues te llega a España o si vives en Reino Unido te llega a Reino Unido ya sabéis también que tenéis mi código ESPA 10% de descuento y ahora mismo hay una promoción hasta el día 25 de octubre en el que si te gastas 49 euros o más te regalan una camiseta si te gastas 89 euros o más te regalan 2 y si te gastas 149 o más te regalan 3 así que aprovechala y compra las mejores camisetas en 91Football.com monedas para FIFA 22 baratas en un 7 byte código ESPA 5% de descuento muy buenas a todos chavales y bienvenidos a mi canal y como estáis viendo en el título y en la miniatura en el vídeo de hoy un poquito más serio porque como estáis viendo en el título están baneando tanto cuentas como consolas los de EA Sport porque la gente está haciendo una cosa que en teoría no se puede hacer y es lo que voy a comentar en el vídeo de hoy pero antes que nada chavales como estáis viendo estamos ya cerca 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 de los 67.400 a ver si conseguimos llegar con este vídeo que yo creo que sí y deciros chavales que también me dejéis un pedazo de like si os gusta este vídeo y como os he dicho que os suscribáis ¿vale? entonces ¿qué ha pasado? ¿por qué EA Sport está baneando tanto cuentas como consolas? pues básicamente si nos vamos aquí como estáis viendo pues yo estoy aquí en mi menú de FIFA ¿vale? como estáis viendo también han salido los de las nuevas caminos eliminatorias y tal y ¿qué pasa? que se ha descubierto un truco de FUT Champions básicamente que yo por cierto ya acabo el FUT Champions y veréis mis recompensas mañana en el que básicamente el truco pues era que tú te metías aquí en el FUT Champions de hecho todavía se puede hacer ¿vale? porque en teoría lo han parcheado pero como estáis viendo aquí un suscriptor me está enviando capturas de que todavía le pasa ¿vale? así que todavía se puede hacer y básicamente tú te metías en el FUT Champions ¿vale? en el partido bueno FUT Champions o en Division Rival lo puedo hacer también en Division Rival pero la gente claramente lo aprovecha para FUT Champions te metías, jugabas el partido y si ibas perdiendo pues te salías de la siguiente forma que básicamente os lo enseño porque lo subió un youtuber yo no lo voy a hacer básicamente porque no quiero que me baneen ¿vale? pero básicamente tú le dabas al Start, le dabas al botón de la Play ¿vale? aquí al este del de la Play y te quedabas como 20 segundos así y después cuando se te desconectaba solo al rival en principio no le daba derrota y a ti tampoco obviamente ¿vale? por lo tanto si tú hacías siempre este truco cuando ibas perdiendo ibas a hacer 20-0 en FUT Champions y de hecho ha ocurrido que mucha gente ha acabado el FUT Champions el viernes precisamente por hacer esto porque ha hecho 20-0 y ha tenido pues rango 1 ¿qué ha pasado con esto? por lo primero que EA Sports se ha dado cuenta ¿vale? se ha dado cuenta un poquito tarde hay que decirlo y como estáis viendo aquí han empezado ya a banear cuentas ¿vale? y también a banear consolas ¿qué pasa? que si te baneas la cuenta pues mira pues tienes suerte porque te puedes crear una nueva pero si te baneas la consola da igual cuántas cuentas te creas que básicamente te han baneado la consola por lo tanto si quieres jugar a FIFA te tienes que comprar una nueva consola una Play, una Xbox o lo que sea entonces cada vez que salga algún truco chavales de estos de FUT Champions de ganar ilimitado o de Division Rival o de lo que sea no hacerlo pero mucho me diréis Spartaco me dices que no lo haga y luego tú subes un truco de cómo hacer el glitch de Squad Battle pero no es lo mismo ¿por qué? porque el glitch de Squad Battle es contra la máquina y lo único que haces es que pase el tiempo más rápido pero aquí no te aseguran a ir a victoria tú tienes que marcar un gol primero y luego ya hacer el truco de lo que sea y básicamente que pase el tiempo pero el truco este de FUT Champions básicamente ganabas siempre ¿por qué? porque si no ganabas tú jugando cuando ibas perdiendo te salías y se te reiniciaba el partido y ¿qué pasa? que como estáis viendo también aquí en pantalla a la gente que se lo han hecho a mí personalmente no me lo ha hecho nadie ¿vale? pero a la gente que se lo han hecho les han quitado incluso puntos como estáis viendo aquí si multiplicamos 18 por 4 victorias que son los partidos que le he detenido a esta cuenta son 72 puntos y como veis tiene 68 por lo tanto están quitando puntos también a la gente por eso es muy importante chavales que cuando hagáis un truco de este estilo que es muy muy guarro porque esto es guarrísimo no lo hagáis lo primero más que nada por vuestra cuenta si lo hacéis y nos pillan vale pero como estáis viendo EA Sport está investigando a todo el mundo que lo ha hecho entonces yo os recomiendo que no hagáis este tipo de trucos nunca porque como estoy diciendo si os vanéis la cuenta pues mira tenéis suerte pero el día que os vanéis la consola tenéis que compraros una Play nueva y ya pasando del tema de este chavales lo que sí voy a intentar yo ¿vale? es el truco que yo os dije que borré el vídeo precisamente de duplicar las recompensas creo que al final sí se puede hacer porque un suscriptor como estáis viendo aquí en pantalla le está dejando por así decirlo él no lo quiere canjear pero yo voy a intentar canjearlo y si por algún casual funciona os lo traeré en el siguiente vídeo no sé si funcionará o no como estáis viendo yo he acabado FUT Champions yo me estoy intentando a volver a clasificar y si se puede lo traeré en el siguiente vídeo y bueno chavales también quiero dejar un mensaje a todos esos youtubers que han subido el truco y tengo que deciros que no sé que habéis hecho la verdad no sé por qué que lo habéis subido porque básicamente lo único que habéis conseguido es lo primero ganar hate ¿vale? de la gente y si intentabas tener visitas y tal pues la has conseguido has tenido visitas pero también eso conlleva tener mucho hate mucho odio a partir de ahora en tus siguientes vídeos así que mi recomendación para estos youtubers que lo han subido es que las visitas son importantes a mí también me importan pero tiene un límite ¿vale? ese límite a veces no se puede pasar y hay gente que lo ha pasado pero bueno tampoco chavales hace falta insultar ¿vale? a los youtubers que lo han subido porque obviamente escribiendo cada mensaje que le están poniendo que son una barbaridad que lo han hecho mal por supuesto pero tampoco hace falta insultarlo y maldecirlo y todo lo que está haciendo la gente así que chavales como estoy diciendo tener cuidado si habéis hecho el truco pues sinceramente tengo que deciros que lo habéis cagado si no lo habéis hecho pues obviamente no lo hagáis ¿vale? y tengo que deciros esto porque mucha gente me ha preguntado cómo se hace el truco es baneable por supuesto que es baneable ¿vale? ya lo estoy diciendo que sí que es baneable así que no lo hagáis chavales eSport todavía no lo ha quitado del todo todavía hay gente que lo está haciendo sí que es verdad que ya no tanta gente pero lo está haciendo todavía bastantes personas así que no lo hagáis porque como estoy diciendo el peor de los casos es que os baneen la consola y tengáis que compraros una nueva y si tenéis ya play 5 pues imaginaros porque no ha visto así que chavales vídeo cortito el de hoy pero vídeo muy importante espero que lo apoyéis con un pedazo de like que os suscribáis si no estáis suscritos y decidme abajo en comentarios por favor espero que no lo hayáis hecho pero decidme abajo en comentarios si lo habéis hecho y si no lo habéis hecho si os lo han hecho a vosotros ¿vale? como estoy diciendo yo ni lo he hecho ni me lo han hecho a mí ¿vale? sí que es verdad que he tenido suerte porque yo pensaba que sí me lo iban a hacer pero no me lo han hecho así que nada espero que os haya gustado como estoy diciendo dejadme abajo en los comentarios eso quiero saberlo si lo habéis hecho o no tramposos y nos vemos chavales en el siguiente vídeo que es mañana con mis recompensas de FUTCHAMPION así que suscribiros que mañana se vienen mis recompensas ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.